jugadores jugadoras entrenadores amantes del fútbol bienvenidos a este programa número 39 de fútbol para crecer en este jueves 29 de octubre 2020 donde el protagonista del día de hoy es la pre entre el vibrante encuentro que jugarán el próximo lunes el litz del señor bielsa versus el leicester del señor brendan roger el encuentro iniciará el próximo lunes a las 17 horas 5 pm de argentina en el and row entre dos equipos que vienen de victoria uno que viene de ganar un terrible partido 3 a 0 frente al puntero al aston villa que el fútbol metió los goles cuando había que meterlos y terminó por una abultada diferencia pero en la cancha no se vio tanta diferencia si en el resultado final del encuentro pero para los que vimos ese partido ya lo analizamos en el anterior programa destacamos los zurdos que tiene el equipo del señor bielsa en el campo de juego de 11 jugadores en cancha 8 son zurdos 7 8 son zurdos ese no es un tema menor yo siempre esto lo comparo con el boxeo porque digo esto si ponen arriba de un ring a un pugilista derecho que no entrenó contra un zurdo probablemente no lo entre nunca no pueda dar un solo golpe porque no lo mismo boxear para un derecho contra un derecho que contra un zurdo en el fútbol esto es mucho más complejo porque hay 11 jugadores por lado la mayoría de los equipos están acostumbrados a jugar contra equipos que tienen dos tres zurdos de máxima cuatro alguno pero lo del señor bielsa el equipo que tiene conformado no es casualidad esto hay una búsqueda previa de jugadores con esta característica puntual y les puedo asegurar que no es para nada sencillo defender contra un equipo que nos ataca con tantos zurdos porque porque no están acostumbrados no está entrenado eso habitualmente entonces se sale del esquema habitual contra el que se enfrentan la mayoría de los equipos si a esto le sumamos la dinámica extrema que tiene el leeds la preparación física y la preparación mental que tienen los jugadores del leeds a partir de la impronta de la dirección que impone el señor bielsa hay que aguantar para un rival un contrario tiene que aguantar la dinámica que tiene el equipo del señor bielsa el leeds porque y ponemos como ejemplo la última jugada del partido pasado frente al aston villa no lo mencionamos en el programa anterior porque era extenderse más aún con características y cuestiones que habían pasado a lo largo del juego pero esta es una característica del equipo de bielsa que es de todos los partidos en el partido último partido disputado en el minuto 95 llegó al área contraria al área contraria con siete jugadores propios eso habla las claras de la dinámica iba ganando 3 a 0 y llega sigue atacando con 7 al área rival minuto 95 del partido o sea esto no es solo entrenamiento físico hay una preparación mental para poder llegar a desarrollar esto un jugador los jugadores tienen que estar muy pero muy convencidos de la idea propuesta por el señor bielsa ya habíamos hablado del cambio de táctica que tuvo leeds en el anterior partido creemos que va a seguir sosteniéndola para este próximo encuentro frente al leicester el 14 231 le dio un resultado bárbaro en la fecha pasada al leeds creemos que va a repetir va a arrancar con meslier dallas coach ailing y alioski el doble 5 no sé si lo va a poner al holandés que lo cambió se acuerdan porque ese jugador que fue reemplazado por jackelton a los 9 a los 19 minutos del primer tiempo el jugador el holandés que puso es defensa y él lo puso de doble 5 yo creo que como le dio resultado jackelton lo va a poner a jackelton de doble 5 con clic y después detrás del 9 goleador que viene que viene on fire que es banford detrás de banford va a mantener a helder costa por derecha a rodrigo moreno en el centro y a harrison por izquierda esa es la formación que entendemos va a repetir de acuerdo a lo a lo de la fecha pasada cosas para mejorar a nuestro humilde entender pequeñas desatenciones que se producen en pelotas paradas del contrario en laterales el otro día en un lateral una distracción y claro después de eso no se habla porque no fue gol el contrario no facturó pero si el contrario hubiera facturado se estaría hablando toda la semana de ese error entonces un buen entrenador y acá estamos hablando de algo superlativo en cuanto al señor bielsa esos detalles no los no los deja de lado esas desatenciones son llamadas de atención para sus dirigidos para que eso no vuelva a suceder no es fácil estar concentrado noventa y cinco minutos pero bueno es lo que se les pide a los jugadores que están jugando en la premier se le pide a jugadores que no están en la premier imagínense en la premier o sea nada olvídense la concentración es absoluta tiene que ser permanente durante los 95 96 minutos que dura el juego una desatención un error significa un gol recibido o un gol que le hacemos al rival por una desatención que pueda tener al rival a no dormirse en las pelotas paradas ojo con el leicester el leicester brendan roger es un gran entrenador no nos olvidemos que viene de salir quinto en la premier league de la temporada pasada que tuvo al goleador del torneo que volvió en la fecha pasada de hecho fue el que le hace ganar el partido al arsenal es el señor jamie bardi para nosotros extraordinario 9 extraordinario delantero jugador de selección tiene una característica que en uno de los programas que tuvimos el mejor 9 de europa de la temporada 2020 nuestro mejor 9 fue él por encima de no sé por ejemplo un levandowski por por encima de el italiano ahora bueno no me acuerdo los otros 9 que estaban pero el mejor 9 de europa nosotros dijimos que fue jamie bardi no sólo porque salió goleador de la premier league 2020 sino porque tiene una característica que no encontramos en ningún otro 9 y se la vamos a recordar que es la siguiente de los 21 goles que él había hecho en la temporada 2020 más de la mitad de esos goles lo hizo con pierna izquierda y él es derecho esto no lo van a encontrar en ningún 9 es algo que tiene que ser muy muy bueno muy muy determinante el 9 para que esto suceda el leicester es un equipo que viene acostumbrado a jugar 1 4 1 4 1 y ese 1 principio o sea ese 1 ese delantero está acostumbrado a jugar contra toda la defensa tiene unas diagonales una lectura del juego bardi increíbles de hecho el otro día cuando entra porque viene de lesión no había estado en los dos partidos que pierde el leicester él no estuvo no es casualidad que los haya perdido o sea les faltaba el nuevo goleador el otro día cuando entra contra el arsenal a los 70 a los 70 minutos si no me equivoco de del encuentro el que hace el gol es el que termina ganando el partido es jamie bardi y por eso llegó a los tres puntos leicester depende mucho el leicester de bardi bardi va a estar en cancha bardi va a ser titular bardi está a un fire es un jugador terrible y bueno ahí ahí están dadas las cartas principales de uno y de otro el leicester es un equipo con mucha paciencia mucha paciencia que no le pase lo que le pasó el otro día contra el wolfe wolfes a litz que era un partido que lo debería haber ganado y no lo ganó lo terminó perdiendo 1 a 0 hay que tener mucha paciencia mucha concentración prestar atención a las pelotas paradas de acciones a balón parado y bueno esto es fútbol si nos preguntan a nosotros hoy las apuestas están con un 60% para el leicester un 30 para el leicester y un 10% por un empate nosotros creemos que los tres puntos se los lleva el leicester es un pensamiento nuestro pero todo es en función de lo que muestra uno y de lo que muestra el otro después el último le puede ganar al primero es difícil pero se puede dar porque esto es fútbol muy apretadita la tabla muchos equipos en poca diferencia de puntos el leicester está cuarto con 12 puntos y el leicester está sexto con 10 puntos están en diferencia de gol hay uno con 13 goles a favor el otro con 12 y goles recibidos uno con 8 y el otro con 9 o sea esto está muy parejo acá nadie se cortó ningún equipo se cortó para para campeonato para decir está para campeón esto va a estar muy peleado hasta pasada la mitad de la segunda rueda con lo cual faltan muchas fechas hay que hay que jugar cada partido con dientes apretados como si fueran verdaderas finales cada encuentro que se disputa y bueno a partir de eso buscar siempre los tres puntos por supuesto acá hay que se lleva a los tres puntos corre con con ventaja con ventaja porque da pasos largos como digo yo empatando se dan pasos cortitos más seguros pero cortitos pero ganando el paso es largo y se saca a la diferencia tengan presente que en tres puntos hay si no me equivoco seis equipos el tiempo es tirano llegamos al final del programa del día de hoy podemos estar hablando horas de fútbol pero es un programa y todos lo quieren ver si es muy largo no 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 todos tienen el tiempo para poder sentarse a ver y escuchar de lo que tanto nos gusta hablar nos vemos el próximo lunes pero en vez de las 22 vamos a estrenar a las 24 horas porque porque como el encuentro es el mismo lunes y se juega las 17 horas de argentina para que nos dé tiempo para poder hacer todo el programa vamos a estrenar pero a las 24 horas del mismo lunes nos vemos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales instagram tiktok bueno twitter arroba ferrofo buen fin de semana